Ando en 5 segundos Vuelo por equipos Me enseñen los dientes Es hora de cazar Tenemos el control Tengo que recargar Recargando Siguiente Enemigo en el edificio destruido ¡Ya casi no queda nada! ¡Me dieron! ¡Enemigo abatido! ¡Argando! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Recargando! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Lanzando! ¡Granada! ¡Tengo que recargar! ¡Ya casi no queda nada! ¡Acerca! ¡Adelante, comandante! ¡Envíen reconocimiento ahora! Aquí, Falcon 3-0. Recibido. UAV iniciando apoyo aéreo. ¡Tengo movimiento! ¡Acerca! 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 ¡Objetivo abatido! ¡Tengo que recargar! ¡Acerca! UAV es incombustible. Regresamos parado. UAV hacia arriba. ¡Acerca! ¡Recarca! ¡Fрей a enterré! ¡Lanzando! ¡Lanzando! UAD, aliado arriba. Recargando. Tengo que recargar. Tengo que recargar. Tengo que recargar. ¡Me están disparando! ¡Cargando la bomba! ¡Cargando! ¡Cargando la bomba! UAD, aliado arriba. ¡Casi llegamos! ¡Sigan peleando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Un perro! ¡Muévete! ¡Estoy recargando! Enemigo en el edificio Cargando Me aproxima un ataque racimo aliado Cambiando cargador Objetivos marcados ¡Saltando granada! 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 Se acabó el tiempo, ¡muévanse! 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 ¡Bien! ¡No lidiamos con peleas justas! ¡Una victoria es una victoria! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!